¡Buenos días, viernes! Bueno, estamos aquí en la mañana, tomándonos el cafecito. Hoy es un día importante, que es agosto primero del 2019. ¿Y por qué es importante? Porque ya en Puerto Rico se logró un paso, que es que Ricardo Rosselló hiciera una carta de reanuncia, pero todavía no es efectiva. Estamos en el proceso de encontrar un secretario de Estado para que sea el que reemplace a Ricardo y no sea la secretaria de justicia. Pero como esto es una mebolla, una mebolla de mierda, ellos siguen jodiendo y jugando y con estrategia. Ya dijeron que van a colgar a Pierluisi, si es que deciden que Pierluisi es el que se insulta. No se dan cuenta que el pueblo está encojonado y ellos siguen jodiendo con esa mierda. En fin, yo comencé este blog hoy así, porque es un día importante y quiero estar monitoreando. Ya nadie más ve en el proceso y dando mi opinión de experto político. Mira, yo no me explico. Yo estoy viendo la... Estaba en almuerzo, venía camino viendo la sección extraordinaria que están haciendo en el Senado para ver si aprueben a Pierluisi o no. Y lo que no sé muy bien cómo es la dinámica, pero escuché a algunos senadores teniendo un tiempo para hablar. Y lo más cómico es cómo ellos empiezan hablando una baba y una baba. Y uno allí justificando lo que está pasando, lo que es básicamente lo que están limpiando la cara del PNP. O sea, que la gente, que los votantes siguen votando por ellos. O sea, como que aquí el gobernador está mal, pero nosotros estamos bien, estamos trabajando mejor para limpiar y ser transparente. O sea, mira, mi hijo, deja de perder el tiempo tratando de limpiar la cara. Y van a lo que vinimos, o sea, decidan el por qué sí le van a aprobar o el por qué no le van a denegar a Pierluisi y ya, dejen de hablar tantas. O sea, Dios. Mira, 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 chacho, estoy conectado con todo. Tú sabes, estamos aquí monitoreando todas las noticias. O sea, ya aprobaron o por lo menos votaron a favor para que Pierluisi fuera el secretario de Estado. Así que vamos a ver cómo continúa esa novela y ese juego político que tiene esta gente. Yo no considero que Pierluisi sea tampoco el más ideal para las cuestiones estas de que él tuvo como que relaciones con ustedes, de abogado, con la Junta. Pero tengo entendido, no sé cuál, cómo sea la relación del pueblo, pero considero que para ya seguir hacia adelante, dar un paso hacia adelante, dentro de las alternativas que hay, pues esa sería la que el pueblo se mantendría más tranquilo. Pienso yo. Vamos a ver qué pasa. So, puede ser que me... Aquí opinando así como los locos más concentrados en lo que es el partido PNP, yo todavía no me explico cómo en las primarias ganó Ricky Rosselló. Comparado con Pierluisi. Realmente no recuerdo qué es malo, si es que entre los dos más malos, Ricky era menos malo, que no lo creo. Pero yo no me explico el sentido común. Si tú tienes una empresa o lo que tengas, un negocio, y vas a contratar a alguien, tú contratas a alguien con más experiencia. Tú le das las oportunidades a las nuevas personas para que trabajen. ¿Verdad? Y sí, le vas a dar la oportunidad a las personas a lo mejor que tienen poca experiencia. Pero no se la vas a dar para el puesto de presidente de la compañía. Se la vas a dar para un puesto intermedio en lo que la persona va aprendiendo. O sea, yo no me explico cómo la gente votó por alguien, que está menos cualificado. Si tú sabes, dime. Si tú sabes, dímelo. Bueno, oficialmente, Pierluisi va a ser juramentado como gobernador. Vamos a ver qué sucede, si el senado empieza a joder y va a ir para el juicio para decir que no, que ellos se fueron por encima de ellos y sigue esta novela. O simplemente vamos a trabajar para Puerto Rico y seguir hacia adelante. Para ir concluyendo este blog, acabo de terminar de ver el mensaje del nuevo gobernador, Pierluisi. Lo vi, no lo vi el mismo día. Hoy es domingo. Lo vi por YouTube. Y entiendo, más allá de los diferentes pensamientos de la gente que esté de acuerdo o no, de que él esté ahí, o de la manera que entró, porque todavía el senado no ha evaluado y eso. Pero tengo entendido que de una manera sabia el de él decir, más allá de que si es legal o no, porque como él bien dijo, hay algo nuevo. Pero el ser sensato dice, mira, pues está bien, el senado no ha terminado su proceso. Vamos a darle la mano, vamos a dejar que ellos decidan el miércoles. Si ellos dicen que no, que no me quieren como secretario de Estado, por ende anula esa juramentación y la interpretación que le dieron a la ley en un momento dado, pues se retira y para los efectos prácticos la que hubiese quedado como gobernadora era Wanda. Una jugada política en el punto de vista de que, mira, ¿sabes qué? Yo estoy aquí porque yo tengo entendido que según la ley ya la cámara me aprobó y como hubiera ya estaba en el puesto y eso supone que hubiera gobernación. Si tú crees que no es así, pues dale, mete mano, allá es tu decisión, es lo que tú digas. Se la deja entonces en la cancha al senado. Pero también comprendo que eso sería una manera sabia en el sentido de que evitaría el tratar de el querer seguir estando ahí e ir peleando con el tribunal, tratar de pelear, de que eso no es lo correcto lo de la manera en que se hizo. Esperemos que por lo menos en los próximos meses haya un gobernador y todo pueda seguir lo menos problemático posible. Que va a haber problemas, tú sabes, nada se arregla de un día para otro porque hay un sucesivamente un nuevo gobernador. Hay que ver si en verdad él tiene buen interés o es honesto lo que está haciendo porque al fin y al cabo el peor al bonita está metiendo la feca. Hay que estar pendiente a lo que está haciendo. Pero se me ha entendido que por lo menos ya se puede tratar de seguir dando un paso hacia adelante y olvidarnos de ya... No olvidarnos, sino como que echarle a un lado lo que pasó y vamos a seguir para adelante monitoreando lo que está pasando. Y en las elecciones es el verdadero momento de hacer una evaluación y no votar por fanatismo, sino votar por la gente capacitada y evaluar y olvidarnos de que hay que votar por una sola grupa, que todos sean iguales. Porque eso ya no funcionó, no funcionó. Estuvieron todos los populares juntos y no funcionó. Estuvieron todos los PNP juntos y no funcionó. Estuvieron mezclados y no funcionó. Así que hay que tratar de dejarle votar por partido y porque va a votar por el alcalde tal y el alcalde tal dice que hay que votar por este senador porque ellos son amigos supuestamente. Ah, pero hay que votar por ellos dos. No, votar por el que tú entiendas si ellos no se han fanat porque el alcalde si es bueno va a trabajar con quien sea. Se supone. Así que nada, este fue mi blog político, el analista, el analista político Luis Roper. Nada, espero que también, si no estás de acuerdo, deja tus comentarios. Todo el mundo tiene un pensamiento diferente. Y pensamiento de, dentro de todo, tratar de ser lo más neutral posible porque estamos en un momento dado en el cual ser un fanático, en verdad ser un ignorante. Nada, será hasta el próximo vlog. Espero que les haya gustado. Sí. Gracias.